Hola, ¿qué tal mis amigos de Crack de Fútbol? Sean todos bienvenidos a un contenido más del canal Arrancamos. Como en las definiciones desde los 12 pasos ante Ñublense y Sao Paulo, Alexander Domínguez demostró que es una verdadera muralla en Liga de Quito. Porque cuando el equipo de Luis Subeldía tenía problemas con los pies, el 1 del cuadro ecuatoriano decía presente y resolvía todo con las manos. Eso sin dejar de mencionar lo que significó el aporte de Paulo Guerrero en el tramo final de la campaña. Porque si bien en estos penales le tocó falar, fue Clave a lo largo de estas jornadas. Por ejemplo, con su doblete contra defensa y justicia. Sin duda, un orgullo que lleve nuestra bandera por todo lo alto en este título de la Copa Sudamericana sobre fortaleza. Ahora, ya en el compromiso, el cuadro brasileño asustó a los ocho minutos a través de un tiro libre. Armaron una jugada preparada, pero José Wellison no estuvo preciso en la definición. Sobre los 12, Liga de Quito adelantó sus líneas. Paolo Guerrero buscó a Mauricio Martínez, quien no controló el esférico. Al final, el 1 Joao Ricardo se quedó con la redonda. Cinco minutos después, se salvó el conjunto norteño. Ezequiel Piovi, capitán de la escuadra ecuatoriana, se equivocó en salida y Mariño tomó la redonda. Sin embargo, el extremo se demoró en sacar el remate y al final, la defensa alba alejó el peligro. En el arranque de la etapa complementaria, Johan Julio tuvo la chance de abrir el marcador, pero no estuvo fino en la definición ante Joao Ricardo. De inmediato, Fortaleza adelantó sus líneas y encontró el primero del cotejo gracias al 9, Juan Martín Lucero. Se metió con todo al área y definió con categoría 49, pero quedaba claro que el cotejo iba a ser de ida y vuelta, ya que a los 55, Lisandro Alzugaray se hizo del espacio y sacó un zurdazo al segundo palo. Sin duda, un balón imposible para el 1, Joao Ricardo. Lo que se vivió en adelante en el estadio Domingo Burgueño de Uruguay fue de infarto. El cotejo tuvo tiempo extra y posteriormente, definición por penales. Y en esta instancia, Alexander Domínguez fue un héroe. Atajó tres remates y de esta manera, Liga de Quito se quedó con el título de la Copa Sudamericana. Paolo Guerrero, a sus 39 años, volvió a demostrar su vigencia. ¡Qué orgullo! Mira, va, Guerrero. Llega al derechazo, Paolo. Atajó, 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 Joao Ricardo. Atajó abajo Joao Ricardo. Y atajó al penal a Paolo Guerrero. Detuvo la marcha o le cambió el ritmo. Demasiado estudio por parte de Paolo Guerrero. El arquero casi se pasa porque no fue demasiado esquinado el intento de Paolo Guerrero. No le pegó bien para nada el peruano. Y Joao Ricardo que se queda con el primer penal de la noche. Pitán de Liga va el argentino, el ex arcenario Almagro. Va ese aquí el Piovi. Han sido figuras los arqueros hasta aquí, atajando a dos y dos. Irá Piovi. A ver, a ver, a llegar al delicioso. Algunos no quieren ni mirar de un lado y del otro. Suba el día. Estallado va a Piovi. Gol. Sí, sí. De Liga, de Liga, de Liga. Piovi al otro palo del arquero y ahora si falla Fortaleza se ataja Domínguez. El campeón. El campeón. El Liga. Toda la presión. Toda la presión para este próximo remate. Por primera vez en la noche de este remate depende de si Liga puede ser o no campeón. Porque antes tapó Domínguez para evitar que fuera campeón el rival. Lo hizo Piovi y le pegó muy bien. Una de las figuras de Liga en la Copa. Si contiene Domínguez. Liga será campeón de la Colmebol Sudamericana por segunda vez en la historia. Brites, ¿no? Se viene Manuel Brites. Allá va carrera recta. Otro de los argentinos. Al impacto. Va Brites. A ver, a ver. Se mueve hacia su izquierda. Va el derechazo. Brites atajó. Campeón Liga. Atajó a Domínguez. Campeón, campeón, campeón. Campeón Liga Deportiva y Universitaria de Quito. Liga, Liga, Liga. Es el campeón por penales. Ha ganado Liga. Ha ganado por penales Liga de Quito en una definición para el infarto. En un partido interminable. Fue uno a uno y llegó el tiempo extra y llegaron los penales. Y Paolo pateó y se lo atajaron. Y fue a Pedro Augusto. Se lo atajó la figura de la noche. Se lo atajó Alexander Domínguez que ahora se queda con el penal de Brites. La figura es el arquero de Liga. Alexander Domínguez y los penales. Así está el santo de su bel día. El abrazo con su cuerpo técnico. Delira el rey de copas. Liga de Quito. Es el campeón de la Copa Sudamericana. Y un muy justo campeón. Qué jornada de fútbol. Qué emotivo. La alegría de los hinchas de los jugadores. La emoción de su bel día. El rey de copas del fútbol ecuatoriano. Así le dicen. Gana su quinto título internacional. Su segunda Colmebol Sudamericana. Tiene dos recopas. Tiene una Colmebol Libertadores. Enorme la historia internacional. Y bueno, cracks. ¿Qué opinan sobre el campeonato logrado por Paolo Guerrero con Liga de Quito? ¿Fue justo campeón? Coméntanos en la parte de abajo y suscríbete al canal Crack de Fútbol. Hasta la próxima.